Si hay una mujer que puede representar el liderazgo femenino y que pueda acompañarme en mi presentación, esa es Yolanda Díaz. De hecho, llegué a pensar durante mucho tiempo, y esto lo compartí con algunos amigos íntimos, si no viene Yolanda no va a haber presentación. Entonces, con lo cual agradecerle a Yolanda especialmente que esté aquí porque para mí es un regalo. Y dicho esto, quería que fuera ella porque hay tres cualidades que para mí representan el liderazgo femenino. Uno es la serenidad y creo que ella nunca le ha visto enfadada, ni perder los nervios, incluso cuando da datos es muy serena. Para mí es la excelencia de la empatía, es gestionar las emociones, sobre todo en momentos de crisis o en momentos delicados, incluso con una reforma laboral y sustos, pues es capaz de mantener esa serenidad. Después, la ternura. Yo, mi madre es gallega y la ternura yo creo que es algo muy galego, muy riquiño y ella siempre, yo creo que siempre haces uso de eso. Muchas veces ha dicho que la ternura, bueno, al asociarse a lo femenino, pues aquello como que la infravaloras. Para mí la ternura, Carla Bay siempre me lo recuerda, la ternura es poderosa y esta mujer es poderosa porque es tierna. Yo me fijé durante la pandemia que había mucha gente que chocaba los puños. Los puños para mí era un saludo que era demasiado agresivo, ¿no? Era como, bueno, como una oposición al otro, como un conflicto. Y entonces un día me fijo y veo que Yolanda, en vez de chocar los dos puños, lo que hacía era acariciar el puño del otro. Me pareció tan tierro y aún me enamoré más de ella. Y ya por último, pues el tercer elemento del liderazgo femenino es la elegancia. Y la elegancia para mí, sobre todo en el liderazgo, es dar ejemplo. Durante muchos años nos han estado diciendo, nos han estado vendiendo que un político no podía ser coherente las 24 horas del día en los 365 días al año. Yo creo que la coherencia para un líder tiene que ser tan difícil como respirar, tiene que ser, si es auténtico, es natural, ¿no? Y el dar ejemplo es la elegancia. Y el liderazgo femenino es elegante porque es ejemplar. Y creo que Yolanda Díaz, en muchos aspectos, es ejemplar. Da ejemplo y hay mucha gente que quiere mejorar. Y es la diferencia entre los influencers, ¿no? Que ahora tanto se habla de los influencers y de los referentes. Los influencers son aquellas personas que consiguen que creamos en ellas. Pero después hay referentes, tanto en nuestra vida pública como en nuestra vida privada también, que nos hacen mejorar, nos hacen creer en nosotros mismos. Y para mí Yolanda Díaz es un referente del liderazgo femenino. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Es un placer estar con vosotras. Y gracias, Patricia, por invitarme a este acto y a la presentación de tu libro. ¿Por qué le dije que sí? Bueno, creo que porque soy una mujer que me gustan algunas cosas y cuando me gustan me enamoro de ellas y llego hasta el final. Y sé que nos ha costado ser capaces de cerrar la fecha, pero creo que lo hemos conseguido. ¿Por qué acepté? Bueno, primero por la autora. Porque la sigo, la persigo y habrá gente que diga su obligación, ¿no? Como opinadora pública, ¿no? Pero la sigo por varios motivos. La primera, pues por sus posiciones públicas y sus reflexiones, que son de interés. Siempre observo a las personas de las que puedo aprender. Y también porque hacía algo que rompe también moldes, ¿no? Y que yo he cuestionado siempre y tiene que ver con las procedencias ideológicas, los gustos, los gustos culturales en general, los gustos estéticos en particular, la moda de manera singular y las posiciones políticas, ¿no? Bueno, me pareció más que interesante la autora y sin duda recomiendo la lectura del libro, ¿no? Y luego también por la tesis que ella colige o extrae, ¿no? De su obra, que creo que también es muy interesante, ¿no? Como ese factor destituyente de romper las posiciones en el propio feminismo y apostar por una transmutación, como ella dice, hay que cambiarlo todo, ¿no? Para adentrarnos en conceptos nuevos. Ella lo residencia en el poderío, ¿no? Pero creo que hay una idea fuerte, novedosa, que merece una mirada distinta. Es una mirada más compleja, pero desde luego para mí de muchísimo interés. Por tanto, por dos razones. Por la autora y la tesis de fondo, que ella plantea de la que debemos de estudiar, aprender y, por supuesto, quien no la comparta, controvertirla, como todo lo que debemos de hacer. Yo no sé qué tal. Ahora recuperaré. Em recuperaré. Recuperaré la babeta. Perfecto. Perfecto. Moltes gràcies. Pues yo una de las... Me va a costar, o sea, lo de mantener el catalán y yo le he pedido a Marina que siempre hable en catalán. Yo creo que Yolanda lo entiende perfectamente porque habla en galego y entonces es muy fácil. Pero con ella sí que me sale hablarte en castellano. Y oye una cosa, empiezo el libro hablando de la moda porque no pasó nada, no pasó nada. Mientras no se haya hecho nada, daño a nadie, no pasó nada. Yo empiezo el libro hablando sobre la moda. Y realmente es que con la moda a mí me ha costado mucho abrir camino desde este punto de vista de la comunicación política y hablar de la estética porque realmente todo lo que se asocia a lo femenino se ha infravalorado, se ha ridiculizado, ¿no? Incluso a veces se ha criminalizado. Pero no solo la moda sino las profesiones, las emociones, todas las cualidades que se asocian a lo femenino, incluso las enfermedades. Y entonces con él empiezo el libro hablando de eso, de esa reflexión sobre la moda, ¿no? Lo importante que es la moda pero simplemente por el hecho de estar asociado a lo femenino se ha convertido en un estigma. Y es algo que me gusta de Yolanda Díaz, es algo que me está gustando mucho de muchas líderes mujeres actuales. Carla, si es flau no flau no, es que apluraré yo. No pasa re. Bueno, que claro, cuando hablas de moda pues es eso, que acompaña como un estigma. Y entonces creo que hay mujeres que actualmente hemos pasado una época en que todos debíamos masculinizarnos y que ahora nos estamos dando cuenta de, oye, pues a lo mejor lo femenino también tiene un valor. Vamos a darle, buena tarda, consellera. A lo mejor le podemos dar un valor, ¿no? Y entonces me gustan las mujeres que están apostando también por reivindicar y por demostrar que preocuparte por tu imagen, además de una muestra de respeto hacia los demás, es una muestra de respeto hacia uno mismo. Y que realmente el preocuparse por nuestra imagen, eso no resta o no quita capacidades intelectuales a uno cuando está ejerciendo un liderazgo. Y eso es lo que me gusta de ti. Y después hay una cosa que me llama mucho la atención y que me da mucho coraje, pero me parece muy divertido. Y es que muchas veces te atacan de fashionista, ¿no? O sea, pero, y esto, sí, te atacan por todo, pero lo de fashionista me fascina porque yo lo veo como una virtud y cada vez que te atacan con lo de fashionista pienso, si es estupendo, o sea, ojalá, ojalá vosotros os pudieran acusar de fashionista. O sea, que me encantaría. ¿Tú qué piensas cuando te dicen lo de fashionista? No puedo decir en público lo que pienso, pero bueno, me lo tomo con mucha distancia. Creo que, sí, que, bueno, sobre todo porque las personas que se dirigen a mí, digamos que con una especie de relicario de insultos, ¿no? Y de deformaciones y transmutaciones no se merecen demasiado respeto y por tanto, como tal, me lo tomo y me alejo. Quiero decir que sin mucha cuestión, ¿no? Pero sí que es curioso porque, de alguna manera, hay una parte triste de la sociedad, ¿no? Que piensa que, bueno, el don de la estética, es curioso que no les preocupa el de la ética, aunque van muy unidas, les pertenece, ¿no? Esto lo podríamos extender, lo he dicho al principio, al mundo cultural, ¿no? También piensan, bueno, a pesar de su desprecio también hacia la cultura que les pertenece, ¿no? Entonces, bueno, cuando me insultan con este tipo de calificativos, me quedo tal como estoy. Y sí que creo que comparto la reflexión que haces y, sobre todo, esa primera parte del libro, ¿no? Porque hablas de muchísimas cosas que para mí tienen demasiado interés. Claro, no es habitual, ¿no? Que se haga una reflexión acerca de cómo se produce un factor de apreciación cada vez que las mujeres, ¿no? Ocupamos espacios, incluso estando en espacios del mundo del trabajo en el que somos mayoría las mujeres. Automáticamente tú lo señalas en mujeres que perciben salarios inferiores, hablas de muchas limpiadoras, de mucha gente que tiene muchísimo interés. Y es verdad, científicamente, en el momento en el que las mujeres ocupamos mayoritariamente una actividad del tipo que sea, se deprecian los salarios, ¿no? Pero además yo estoy de acuerdo contigo en que la ejemplaridad es la clave, ¿no? Decir es hacer. En mi ministerio decimos hechos no palabras y creo que hechos no palabras nos valen para la política, pero nos sirve también para el amor o para la vida, ¿no? Ponemos el ejemplo siempre, ¿no? De nuestros hijos o nuestras hijas que no son educados por lo que les decimos que hagan, sino que ellos y ellas se educan por lo que ven, por los hechos, por efectivamente esa ejemplaridad, ¿no? Y yo, desde luego, deconstruyo absolutamente, y por eso me gustas mucho tú, y el texto deconstruyo a muchas posiciones de izquierdas que hacen de la estética pues una especie de combate político, ¿no? No me gusta la expresión, pero es verdad, es como si pretendemos cambiar el mundo a través de mi posición personal, que es que no como carne. Bueno, no se cambia el mundo así, ¿no? Y sí que creo, además, que es una posición ajena a la sociedad. ¿Y por qué es ajena a la sociedad? Porque yo soy abogada y en mi profesión, lógicamente, si voy a estrados, suelo ir bien vestida, respeto a los profesionales y, desde luego, respeto a mis clientes cuando lo represento. Y me parece que todo el mundo hace esto. Las personas humildes, por lo menos en Galicia, en mi país, las personas humildes saben que cuando tienen un momento importante, lo sabes bien, pues se visten bien por respeto a sí mismo, a sí mismas y por respeto a los demás. O cuando vamos a una boda o cuando vamos, pues, a otra, ¿no? A diferentes eventos. Incluso yo diría más, incluso, por respeto a la causa que defiendes, ¿no? Incluso, a veces, a veces es eso. Bueno, yo suelo decirte que cuando te tachan de fashionista para mí es un halago, ¿eh? O sea, que se quede. Pero fíjate que esto se complementa con la derecha, las derechas, ¿no? Hacen una caricatura sobre el modo de vestir, ¿no? De las gentes progresistas, ¿no? Y a veces parece que las gentes progresistas también compran, ¿no? La caricatura que las derechas hacen sobre nosotros. Y esto es justamente lo que combato. Yo creo que, seguramente, los que me denominan como tú dices, les encantaría, ¿no? Que yo, probablemente, vistiera de otra manera, ¿no? Porque, seguramente, todavía me atacarían más, ¿no? Es decir, que es todo como una pescadilla. Pero yo creo que no debemos de comprar, ¿no? El relato o la caricatura que las derechas tienen sobre cómo debe de vestir la izquierda en general, ¿no? Con todas sus posiciones. Sí. Y, de hecho, es muy bueno lo que decíamos de dar ejemplo, ¿no? Porque creo que han habido muchos hombres y muchas mujeres que el simple hecho de ver que otras personas lo hacen, pues también ha hecho que a ellos, ¿no? Les surgiera la necesidad de mejorar su estilo. Porque yo siempre digo que no hay que cambiar el estilo que es la personalidad, sino que hay que mejorar el estilo que tenemos, ¿no? Otra de las reflexiones que incluyo en el libro, hablo mucho del síndrome de la impostora. Y yo llegué a la conclusión que el síndrome de la impostora, que es algo que sufrimos muchas, también muchos, pero sobre todo mujeres, y que nos paraliza y que nos quita horas de sueño y energía, que tenía mucho que ver con el hecho de que cuando alcanzamos metas, ¿no? Sobre todo el éxito y el poder para el cual no hemos estado preparadas, porque siempre se nos ha estado diciendo que nosotras no teníamos derecho a alcanzar ese éxito y ese poder. Cuando llegamos, además, estamos casi como obligadas a mantener una postura que no nos es propia, porque se nos ha dicho y hemos tenido solo referentes masculinos, ¿no? Y uno de los casos que comparto en el libro, que para mí es el más chocante, es que muchas mujeres me decían, es que necesito que me ayudes a sonreír menos. Y a mí me parecía como una tragedia, o sea, pero ¿por qué queréis sonreír menos? Y entonces lo que me compartían era, no, bueno, es que aún ahora, en el siglo XXI, hay malentendidos en el trabajo. Hay hombres que consideran que estás flirteando con ellos y dices, pero ¿cómo es posible que esté pasando esto aún a día de hoy, no? Jamás he permitido que ninguna mujer dejara de sonreír. Me parece precioso, me parece que cambian las formas y creo que para cambiar el sistema también es necesario ir cambiando las formas y las formas afectan a lo gestual, al comportamiento y también a la estética, ¿no? No sé si has encontrado alguna situación así en la que te hayas visto como, ¿no? Esa imposición de ser otra y que al final, claro, es que ¿cómo te vas a sentir cómoda siendo alguien que no eres, no? Cuando te están pidiendo, ¿no? ¿Te tienes que meter en este patrón? Yo creo que no soy capaz de hacer eso. Claro. Es que tengo un problema, no soy capaz. Estaba pensando ahora si en el ejercicio profesional quizás, ¿no? Es verdad que el mundo del derecho es complicado, ¿no? Pero ni siquiera en el mundo del derecho. Yo creo que soy como soy, así. Soy así en público y en privado y le digo lo mismo al presidente del gobierno que digo probablemente a un amigo mío o a mi equipo. Quiero decir que yo creo que se trata de ser como una es. Es verdad que hay gente que es capaz de, ¿no? De mudar su forma de ser. Yo creo que no soy capaz, ¿no? En absoluto. No lo sé. Y tengo un enorme problema que sonrío creo que incluso demasiado. Es decir, que es muy difícil incluso pillarme, ¿no? A mí sin estar sonriendo. Yo creo que no hay nada más maravilloso que una sonrisa y además no hay nada más revolucionario que sonreír. Tanto es así que cuántas construcciones literarias, estéticas se han teorizado sobre los peligros de las sonrisas, no solo femeninas. Quiero decir que, vamos, cuando lo cuestionan tanto es que tiene una fuerza extraordinaria. Por tanto, la reivindico. Decían muchos colegas míos cuando yo proponía lo del liderazgo femenino, decían, no, bueno, el liderazgo femenino debe apoyarse en aquello de que, bueno, si ellos lo hacen así y a vosotras os molesta, pues hacer lo mismo. Por ejemplo, cuando los hombres se espatarran, una cosa que a mí me molesta muchísimo, ¿no? Y entonces te decían, no, bueno, pues si a ti te molesta, pues haz lo mismo. Y era como, por favor, pues no, no, lo podemos hacer de otra manera. Nosotras no necesitamos invadir el espacio personal de otra persona, ¿no? A lo mejor lo que no es correcto es lo vuestro y podemos replantearlo, ¿no? Creo que hay muchas cosas que no somos conscientes, incluso con colores. Yo últimamente, desde que publiqué el libro, no paro de poner rosa a la vida, yo que siempre iba vestida de negro y ahora venga a poner rosa, desde que fui consciente de que el rosa era un color que le había pertenecido durante muchos siglos a los hombres y llega un momento en que se asocia a la mujer y simplemente por eso deja de usarse, ¿no? O se infravalora o se ridiculiza o incluso se asocia a la debilidad. Y es muy triste porque te vas dando cuenta de muchas cosas que están pasando, ¿no? Y hace unos días en una charla, en una conferencia en una gran empresa, me vino un grupo de directivas y compartí una cosa que me pareció muy curiosa y es que me explicaban, acabamos, bueno, tenemos reuniones, siempre habíamos sido mujeres y ahora se acaban de incorporar dos hombres. Y estos dos hombres les hemos explicado que nosotras a veces, cuando estamos haciendo la reunión, pues a veces se nos escapan lágrimas y lloramos. Pero que no es nada personal, que no se preocupen porque a nosotras nos va bien, o sea, que no pasa nada, que no se preocupen. Y entonces me quedé mirándola y le dije, pero es que vosotros lo habéis explicado, pero a nosotros nadie nos explicó que nosotros cuando entrábamos a una mesa de reuniones a lo mejor nos chillaban, ¿no? O pegaban un golpe sobre la mesa que es mucho más agresivo, ¿no? Y eso nadie nos lo ha explicado. Entonces creo que sí que estamos cambiando el mundo porque además estamos integrando al hombre, ¿no? Porque muchas veces el miedo al feminismo o el miedo a matria, ¿no? Cuando mencionas una palabra como matria, sí, cuando mencionas una palabra como matria, mucha gente se asusta y yo creo que es porque tienen miedo, muchos hombres y mujeres, a que hagamos lo mismo que nos han hecho ellos durante tantos siglos y eso no es, ¿no? Es otra cosa. Bueno, yo creo que está todo como puesto patas arriba, ¿no? Y ahora mismo además hay una ofensiva tan brutal, ¿no? Un retroceso tan brutal. Estaba pensando ahora mismo en Castilla y León, ¿no? Pues una puede ser de derechas, incluso de Vox, pero hombre, malo será que no tengan a seis mujeres de derechas o de extrema derecha que puedan formar parte del gobierno de Castilla y León, ¿no? Quiero decir que es como una posición ya como súper vieja, es volver como a un tiempo atrás. Yo creo que este mundo masculino que describes ahora, no duda, no dudo que seguirán, ¿no? Disputando los espacios y disputando las representaciones, seguro, pero me atrevo a decir aquí con prudencia, pero lo digo, no tienen futuro. Ningún futuro. Y se van a tener que cuestionar cómo hacen. Yo creo que lo que hay en esa parte de hombres que se siguen comportando así, bueno, es mucho miedo, poca crítica, ¿no? Y sin embargo creo que también hay muchos hombres que se están repensando, que quieren además un lugar, ¿no? Que sea, bueno, pues mucho más cooperativo, que sea más dulce y que facilite los encuentros. Es que es lo de la ocupación de los espacios físicos, que os voy a contar ya, es tan viejo, ¿no? Como no sé qué, en fin, y no tienen absolutamente ningún futuro, ¿no? Pero sí que es verdad que el debate es fuerte, ¿no? También es verdad que tú lo planteas, ¿no? El tema de las cuotas. Hay como una cuota invisible, que es la masculina, que nunca se disputa. Es como el derecho natural, ¿no? Esta no se disputa, pero existe, existe. Entonces yo creo que tenemos la obligación de ponerla en el centro de la actuación política. Siempre se cuestiona nuestra presencia, da igual, en en el mundo del trabajo, en la empresa, en la política pública, siempre se cuestiona a través de las cuotas. No se hace, insisto, sobre esa cuota invisible, masculina, y bueno, yo creo que, insisto, no tienen futuro. Incluso los liderazgos que se están tejiendo ahora mismo, en los hombres, son muy alejados también, o deben de ser. Es verdad que tú lo planteas muy bien en el texto, y yo me siento muy próxima. Hay liderazgos femeninos tóxicos, muy tóxicos, diría yo, ¿no? He dicho en muchas entrevistas, más agresivos que hombres muy agresivos, ¿no? Hay que combatirlo, pero también hay liderazgos masculinos que, desde luego, ahora mismo están siendo, para mí por lo menos, un referente, ¿no? Lo digo siempre, el caso de Boric, ¿no? El que él mismo haga una reflexión y una apelación a la duda en política, yo ya no porque sea gallega, que ya soy gallega y prudente per se, y tranquila, ¿no? Tengo una tendencia a tomar tiempo en las decisiones, pero es verdad que un presidente de un gobierno diga, pues tengo dudas sobre esta posición y lo voy a meditar, me parece que es, desde luego, un liderazgo diferente, profundamente feminista y, vamos, me siento muy, muy, más próxima, lógicamente, a Boric que a muchos liderazgos femeninos que son profundamente tóxicos, ¿no? Hay mujeres durísimas en la representación pública, en la gestión de empresas, en los consejos de administración, en fin, es verdad que es difícil, ¿no? Tú empiezas en tu libro diciendo que Concepción Arenal se tiene que comportar y vestir como un hombre para ser reconocida, ¿no? Como tener valor, ¿no? Bueno, es complicado, pero apelo a la duda, a ese nuevo liderazgo masculino que tenemos que tejer, que ha de ser femenino, que propiciado por ellos y, desde luego, me parece que la democracia actual no tiene más que esta salida. Pues sí, yo hablo más de liderazgo masculino y diferencio el liderazgo masculino del liderazgo masculino tóxico y después que hay mujeres, pues que practican un liderazgo masculino tóxico, incluso a veces alfa, o sea, muchas veces. Y, bueno, y es que ahora me está viniendo el caso de una diputada en el Congreso de los Diputados muy alfa, que a veces se enfrenta precisamente contigo y entonces es como dos viajes en siglos, ¿no? Es como es posible que aún estemos con este tipo de comportamiento. Y hablando de referentes, tú ahora mencionabas a Boric, para mí me parece que creo que las mujeres nos ha faltado eso, o sea, que hemos estado faltas de referentes de mujeres femeninas y no porque no hayan existido, sino porque los han censurado y, bueno, yo siempre cuento, ¿no? O sea, creo que hasta los 19 años, quitando dos o tres casos, pero por ejemplo en la carrera, primer año de carrera, nos mencionaron a una mujer periodista a querer ir en un polo que yo amo, pero ¿cómo es posible, no? Y después empiezas a investigar, a investigar, a investigar, rascando, rascando, y las encuentras. Y obviamente las encuentras y te sirven. Pero es muy difícil, así como los hombres sí que han tenido referentes, nosotras los únicos referentes que hemos tenido han sido masculinos. Entonces sí que es cierto que yo cuando me presentan algunos liderazgos del pasado que eran masculinos, siempre intento ponerlo en el contexto que era. O sea, también es que tampoco tenían otra posibilidad, no tenían tampoco las herramientas que tenemos gracias a muchas mujeres que tenemos hoy en día. Pero creo que además los referentes muchas veces los estamos buscando en los espacios públicos. Y yo, al menos he tenido la gran suerte de tener muchos referentes de mujeres femeninas con trabajos femeninos dentro de casa. Mi madre era camarera de habitaciones de hotel, mi tía era esteticien. Quiero decir que los he tenido muy próximos y creo que es muy fácil encontrarlos, ¿no? Y podría poner muchos ejemplos de liderazgo femenino, también incluso en hombres, que es lo que tú comentabas, ¿no? Para mí Jordi Cuchar o David Fernández son ejemplos de liderazgo femenino. También mencionar a Muriel Casals, que ya no la tenemos aquí, que fue presidenta de Omnium, pero para mí también era una mujer que representaba el liderazgo femenino. No sé tú, para ti, ¿quién te sirve de liderazgo femenino? No sé que nos has mencionado a Boric, a Gabriel Boric, el presidente de Chile, pero no sé si tienes, incluso en tu ámbito más íntimo, si a ti también te sirve, como a mí. Bueno, sin lugar a dudas, soy lo que soy por un montón de mujeres que me han enseñado todo en la vida. La primera de ellas, mi madre, que además la perdí ella muy joven y, en fin, y de una manera bastante dramática. Pero sí, mi madre me ha enseñado parte de lo que soy, en una mujer extremadamente cuidadosa, humana, en fin, me ha enseñado cómo comportarme, cómo tratar a las gentes que me rodean y, desde luego, mi madre y seguramente sus amigas. Estos días que estuve en mi casa en Galicia, me reuní con todas las amigas de mi madre que me han criado y, desde luego, no necesito a grandes heroínas para tenerlas de referente. Por tanto, a veces queremos, como miradas grandes, ¿no? Y creo que lo más próximo es, como decíamos al principio, lo que más nos marca. A mí, sin lugar a dudas, mi madre, un montón de profesoras que he tenido, que me han enseñado todo, desde niña hasta la facultad y también mujeres en política, ¿no? Estaba pensando, cuando venía para aquí, en una mujer que no era política, pero que era Sonsoles Espinoza, que, en fin, yo cuando Zapatero era presidente me tenía enamorada y me sigue teniendo enamorada. A mí no tanto, pero… A mí sí, a mí sí, me encanta. Me encanta por su elegancia, por cómo supo estar en su posición, lo delicada que es aún, vamos, es una mujer tremendamente moderna, elegante y delicada. Pues me gusta la gente así, es verdad, ¿no? Pero vamos, que mi referente seguramente los más próximos es mi madre y esas madres que tengo colectivas que me siguen cuidando a día de hoy, ¿no? Ayer estábamos mirando el espacio y llegó un hombre que estaba visitando la exposición porque no sé si os habéis dado cuenta, pero la exposición es el infierno de Dante. Y entonces, claro, cuando escogemos el espacio y nos comentan, oye, mira, que la exposición que va a tocar el día de la presentación es el infierno de Dante, a mí se me hizo un nudo en la garganta y pensé, madre de Dios. Bueno, a los dos minutos digo, vale, va, dale la vuelta a esto, busca algún tipo de hilo conductor para justificar que estemos aquí sentadas con el infierno. Y realmente es que hemos pasado un infierno. Algunos hombres estarán pasando ahora un purgatorio y casi que algunos se queden allí. Pero este hombre, hay un cuadro aquí que yo quería tapar con estas cortinas porque para mí era muy duro. Es bastante desagradable. Están ardiendo en el infierno. Y este hombre me explicó, ya conocía un poco, ¿no?, la divina comedia, pero me dijo, ¿has visto a Beatriz? Era suizo, ¿no? Y entonces intentaba explicármelo como podía. Y dice, ¿has visto a Beatriz? Beatriz es la belleza, es la paz, es la calma, la serenidad, la ternura, la elegancia. Y yo pensaba, ¿cómo es posible que me esté pasando esto? Que este hombre no sabe que yo mañana presenté un libro sobre el liderazgo femenino y que me esté explicando esto. O sea, son aquellas cosas mágicas que te pasan en la vida. Y yo lo escuché atentamente y cuando acabo le digo, oye, muchas gracias, digo, porque esto mañana lo voy a utilizar en la presentación. Y aquí me veis utilizando esto para la presentación. Entonces, os invito que después, cuando podáis, por favor, vayáis allí y detectéis quién es Beatriz porque la encontraréis enseguida. Beatriz es la que aporta calma. Yo creo que es la que tiene el poderío para conseguir salir del infierno y además conseguir que otros salgan con ella. Y yo creo que es el mensaje que pretendo transmitir con este libro. Que apostemos más por el poderío, ahora decía ella. No hace falta grandes heroínas. Yo creo que muchas veces desde el feminismo nos invitan también a acabar y matar ya a las super heroínas. Porque también tenemos derecho a la imperfección. Y creo que el poderío también defiende eso. Que tengamos derecho a ser imperfectas. El empoderamiento es como, tenéis que ser perfectas 24 horas al día. Y es agotador. Entonces, os invito a la imperfección. Yo soy muy imperfecta. Yo creo que en todo. Y creo que debemos reconciliarnos con eso también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.